Recuerdan que a finales de mayo, les informamos de un conductor del metro que iba manejando, con una acompañante, besándose y bebiendo cervezas mientras conducía un convoy de modelo CAF, NM16, en la línea 1 y que fue defendido por sus compañeros del sindicato, para solaparlo y evitar su detención. El pasado 7 de junio de 2021, el sindicato del metro liderado por Fernando Espino, emitió un comunicado que dice lo siguiente. Licenciado Fidel Rodríguez Maldonado, Subdirector General de Administración y Finanzas del Metro de la Ciudad de México. Esta representación sindical, se dirige a usted, para expresarle nuestra inconformidad por las decisiones arbitrarias que funcionarios del sistema de transporte colectivo metro han tomado, al resolver por consigna, el despido de los conductores Daniel Melisa Guzmán Sánchez y Óscar Eduardo Medina Díaz. Como lo leímos, el sindicato alega que el personal administrativo del metro, despidió injustificadamente a este par de conductores, así como también se quejan de un supuesto uso excesivo de fuerza en la detención del conductor por parte de los policías. El sindicato también alega, que fue únicamente falta administrativa el ir tomando en la cabina, lo que no es cierto. Al ser servidores públicos, su acción pasa a ser una falta grave al reglamento y no solo una falta administrativa, al poner en peligro cientos de usuarios que transportaba en ese momento en el convoy. Además de que en el video no se aprecia en ningún momento el supuesto uso de fuerza excesiva por parte de la policía. En el video los que comienzan las agresiones con empujones son los compañeros del conductor que trataban de impedir la detención del conductor. Este comunicado está firmado por el propio líder del sindicato del metro, Fernando Espino. Así con estas acciones el sindicato todavía tiene el descaro de poner cartulinas en los trenes, contra la directora del metro, cuando ellos no ponen el buen ejemplo y desprestigian a los conductores que realmente les apasiona su trabajo, al defender a conductores que conducen mientras toman bebidas alcohólicas. Los usuarios y metro aficionados ya estamos hartos de la directora del metro, pero también del sindicato que solapa a este tipo de conductores. Les dejamos el video para que ustedes mismos observen las incoherencias que el sindicato dice en subcomunicado. Ahí están las latas de cerveza. Ya está grabado sin problema. Está grabado sin problema. Gracias. ¿Puedo conocer? Mira. ¿Qué es lo que es político, cabrón? Es que le hagan la prueba. Le van a hacer una prueba de alcohol y no es el único que se lea. No se puede seguir en el tren. ¿Cuándo se tiene la musica? ¿Dónde tiene su nombre? ¿Dónde está la musica? ¿De qué pasa? Se le voy a decir una cosa. Si lo está tomando, ¿no? Si lo voy a hacer una prueba. ¿Dónde está la musica? ¿Dónde está el musica? ¿Dónde está el musica? En este momento del video se observa que los compañeros del conductor inician con los empujones, para evitar la detención y no como el sindicato dice, que según los policías iniciaron. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Sí, pues sí, está bien. Grávenme, no está bien. Está bien, grávenme. ¿La molesto? Yo estoy sobre el Adán. ¿Quién son? Ellos. ¿Quién está bien, grávenme? Sí, aquí tengo el video. Está en todo grávenme. ¿Por qué motivo? Este, viene, al parecer viene con un salón y ellos se oponen a hacerle las... Hasta que le dieran indicación de ahí arriba, ¿sabes? De nuestros jefes. En el video saludo. Nada más ni ustedes podían pasar ni nosotros dejarlo hasta que los jefes... ¿Qué, procedía? ¿Ya procedió? Lo que pasa es que... Hasta que las autoridades de nosotros también dijeran, ¿no? Pero ustedes eran los que lo pearon. ¿Sabes? ¿El policía son yo, paquito? ¿Kéan de ellos? ¿Sabes? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Sabes? Ya. Ya, nada más de nuestro portón es policía. Ya, nada más de nosotros. Ya, nada más de nosotros. El personal del metro se dio hasta el momento en que los elementos de la policía, les informaron que por obstruir la justicia, también se los llevarían detenidos. Así es como fue detenido y trasladado el conductor del metro, quien manejaba acompañado de una mujer y bebiendo cervezas mientras conducía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.